Que tenga cuidado, porque hay perros que ladran y tienen pedigrí, hermano. Toma, mientras. No te dejas tampoco tú, ¿eh? Lo que pasa es que Juan Pablo presume mucho, ¿no? Tiene buen físico, pero hay que demostrarlo en la cancha y poner a prueba lo que uno tanto habla, ¿no? Simplemente. En realidad, ya medir la fuerza, las habilidades para los juegos, se ve en cada resultado, en el punto a punto que se da. Pero de hecho que ya el enfrentamiento es, yo te voy a ganar y te voy a ganar porque soy el mejor. Es que también Juan Pablo, de verdad, es un competidor que no se deja. Sí, es fuerte. Reconozco, es un digno rival para mí. Pero no, pues no nos vamos a dejar. Y también vemos, en realidad, tú que, bueno, ahora tú que estás en las cobras, ¿tú qué opinas sobre las declaraciones que ha hecho Yasmin? Acerca de Brunella, de Callaza, de Mileta, de hecho, de varias declaraciones, ¿no? Mira, yo he entrado, tengo dos días y percibí este ambiente y lo comprobé en las competencias. No conozco mucho a Brunella, pero creo que todavía no se la cree. Le falta darse cuenta que está en un reality de competencias, donde hay pura gente que entrena, que tiene claro lo que tiene que hacer. Y en tu equipo y en las cobras está Yasmin, que nunca se queda callada. O sea, ella piensa, lo dice y lo dijo tal cual. Mira lo que habló de Vanessa Geri, por ejemplo. Yasmin Pinedo dijo de todo en un polémico confesionario. La popular vengadora lanzó duros comentarios donde no solo mencionó a sus compañeras de equipo, las leonas también tuvieron su parte. En verdad me siento bien frustrada. No me siento sola al 100% porque hay dos chicas que también se están sacando la mugre, pero las demás en verdad no sé dónde están. Y con la guía está cansado. Si tú le dices a una persona tres veces, vamos, tú puedes, vamos, hazlo, y ya la persona no te escucha, también cansa. Las primeras semanas he sentido que no existía Brunella. Siento que todos los leones están trabajando esa estrategia, la de manipularnos mentalmente. Yo en verdad siempre soy así, siempre soy súper directa, respetuosa, siempre. Pero cuando tengo que decir algo, me preguntan, me hacen una pregunta sobre alguna de las chicas, yo respondo, ¿no? Van dos días que voy llegando temprano para ver quiénes están practicando y quiénes no. No ha estado Brunella acá. Y la idea de practicar y venir una hora antes es que te caigas, que te caigas, que te vuelvas a caer hasta que te salgan. No considero que Nicole Faverón tenga que no jugar todos los juegos y que Milet y yo tengamos que repetir porque tiene infección en la garganta. Yo en verdad siento que Cachaza, Milet y yo estamos haciendo todo y que Nicole juega cuando ve que puede ganar un juego para definir y tocar la campana o porque está enferma. Y bueno, hoy día Brunella demostró de nuevo que no poder tirarte y saltar un metro pero no es una posibilidad de aquí. Acá venimos a jugar... Sí, pues no, la gente está bastante incómoda y se da cuenta que ya tiene miedo todavía. Pero ayer hemos conversado. Yo en lo personal he dicho, mira, yo no he ensayado, no he tenido la oportunidad por el tiempo, por lo de al aire, por las grabaciones también que tenemos de ensayar un poco los juegos, pero sí tengo la actitud de ir con todo, de no arrugar nunca, de mostrar esa actitud ganadora. Es mejor luchar y perder que no luchar y darte por perdido. Hay que darle confianza también a Brunella. Yo creo que ella es una chica nueva en lo que es también deporte. Entonces le cuesta un poco más de repente. Pero algo que a mí personalmente no me pareció es que en realidad las cobras y los leones, tanto nuevos como los antiguos, llegan temprano a ensayar. Entonces, sobre todo, si tú tienes las ganas de ponerte, tienes que ensayar primero. Bueno, es verdad. Ese es el problema. La verdad, yo he hablado con ahorita Yasmín largo, largo, largo. Y lo que a ella le molesta es que, por ejemplo, Yasmín siendo antigua, llega a las 4 de la tarde o más temprano a ensayar. Y la ahorita Brunella llega recién a las 6 de la tarde, o sea, faltando 15 minutos para salir al aire. Y recién te está maquillando y nunca ensaya. Y si no ensaya, pasa lo que tiene que pasar, pues. Es verdad. Pero escucha, escucha. Antes de continuar, antes de continuar un ratito, un ratito ya. ¿Espezó? ¿Llegó el momento? ¿Llegó el momento otra vez? Llegó el momento. ¿Vamos a sorprender a la ahorita bonita? Sí, sí, vamos a sorprender a la niña bonita. Miret Figueroa habló. Habló sobre todo. Le preguntamos sobre Sheila Rojas. ¿Quieres saber lo que dijo? ¡Me muero! ¡Ay, qué miedo! Un año medio también controversial. Yo siempre siento que esto es guerra, o sea, es mi casa, ¿no? Yo me voy a quedar en esto es guerra hasta que Dios me lo permita. Y nada, a ver nuevos proyectos también. Con Sheila Rojas, ¿cuál es la cuestión? Siempre va a haber enfrentamientos, pues choca. Obviamente porque somos de dos equipos distintos, siempre nos confrontan. Así que nada, lucharla ahí, ¿no? En un momento cuando estaban en los carros, si tú eso sentiste que Sheila pues se iba en contra tuyo a una cierta altura que en realidad pues sí... Sí, pues sí lo sentí y en verdad sí lo dije porque sí lo sentí y no soy loca para decir que me empujó de la nada, ¿no? Sí lo sentí y en verdad por eso sí le dije, me acerqué y le dije, oye, ¿por qué me empujaste? Pues no, pero no, no fue nada en contra de ella. Simplemente quería saber por qué me había empujado porque en realidad sí fue algo que me asustó porque no teníamos ninguna seguridad. Ella dice que están ustedes arrastrando sus temas personales. ¿Qué te voy a personalizar? No, no hay ningún tema personal. Ay, lo que me... No, ya pasó tiempo, ya pasó varias temporadas. Por eso, ¿qué te pasa cuando termine las 8 de la noche el programa? Nada, porque simplemente es la competencia y después de la competencia ni siquiera nosotros hablamos, no somos amigas, no somos nada, o sea, es puro, puro, puro competencia. Yo no puedo jugar con un animal, o sea... Sabes que una persona está pasando ahí y la empujas sabiendo que se puede caer, eso es no tener alma, humanidad, todos así, porque eso es maldad. Ahora, ¿por qué en un momento se dijeron, las dos se dijeron que era un animal? Ya lo entiendo. No, es que escúchame, porque siempre lo malinterpreta. Cuando yo dije animal, claro, dije animal, y cada vez que digo animal, lo repito, lo repito, lo repito. Cuando dije animal, no dije animal, o sea, yo tengo dos animalitos que en verdad no es que haya dicho que ese ya sea un animal, sino que hay que competir con Tino, con astucia, así, no sin pensarlo, pues, ¿no? Por eso dije animal, pero no es porque lo haya querido insultar, ni nada. Yo tengo dos cachorros y en verdad no me parece que eso es un insulto, ¿me entiendes? Yo te voy a contar de quién está enamorada, la macho no sabe, la macho no sabe. La macho no sabe, la macho no sabe. No, no sabe. Y a un guerrero que estaba... ¿Guerrero? A un guerrero. Mamá, che, mira, toqueo. Toqueo, toqueo, estoy llamando, mamá. Milet subió una foto, ya, le voy a decir, Milet subió una foto en su Facebook, una foto donde está de rojo así, hay que buscarla, hay que buscarla, que está de rojo así, está de rojo así. En esa foto todos comentan, bueno, qué bonita, qué chura, qué chura. Y un guerrero que ustedes van a ver quién es, le pone hermosa. Ahí está la pista, después de todo lo que sí. Es de mí, mamá, mamá, che. ¿Cómo está el corazón actualmente? ¿Está enamorada? Está bien, está contenta. ¿Está enamorada? Está contenta, concentrada en la confianza, pero contenta. Ya, lo malo que no tiene carro. ¿Qué tiene que ver eso, mamá, che? Pero, ¿sabes qué? Respondió cuando le digo, ¿Estás enamorada? Sí, contenta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que está enamorada, mamá, está enamorada, está enamorada, ni siquiera estamos saliendo. ¡Ni siquiera estamos saliendo! ¡Sí, ya, 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 ya! Entra a su juez, a su juez. Mamá, está feliz. Por eso me comprometo. ¿Está feliz? ¿Pero te gustaría ya tener, tener, obvio, enamorado por ahora? Es que, mire, ¿sabes que yo te digo algo? Yo estoy así en el programa y todos se chapan, todos se besan así, y mamá, y la mamá y yo estamos así. Sí, la mamá y yo estamos así, como que, ah, soy sola, sola por hoy. Sola por hoy. Pero bueno, igual, ya llegará nuestro amor, a nuestras vidas. Yo les voy a decir algo, si no encontraron nada en su Facebook, esta semana en Esto es Guerra, van a salir unas fotos chéveres de una pareja de fantasía. No, ahí ya van a ver, van a ver la sesión de fotos, ¿qué tal? ¿Te gustan de leones? Sufrí un montón al alejarme de los leones. Porque te separabas de los leones. ¿De algún león en especial? No. Ella me pone la candela, yo te lo juro que yo no quiero presentar nada. No, la mamá es así, pues, la mamá es así. La verdad, muchísimas gracias por aceptar la nota, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Choquita. Estaremos pendientes de todos tus pasos ahí en Esto es Guerra y de todas tus sesiones de fotos. Gracias, nada, te felicito por el programa que está súper chévere y nada, muchas bendiciones de corazón. ¡Ha visto, ha visto, ha visto! ¡Ha visto, ha visto, ha visto! ¡Te felicito a ti, Choca! ¡Te felicito a ti! ¡A ti te felicito, Choca, por el programa! ¡Solo a ti! No, mamá, ya no metas candela acá, bestas en todas. Sí, bueno, algo bueno. Algo bueno, algo bueno. Algo bueno, hijo. Está bien, pues, bestas en todas. ¿Qué no bestas en todas, Choquita? No todo el mundo. Este día recibe los sábados, ¿no? Sí, está bien. Hermanos, hermanas, amigos, enemigas, todos ven, están en todas. ¡Claro! Está terrible, ¿ah? Está bueno, está bueno, en verdad. Me mato de risa toda la mañana con la escuelita. Se quedó en choque. Y no nos vamos a, no nos vamos a dejar de reír porque nos vamos a un corte pero regresamos con la escuelita, Joacirito. Tú habías estado ahí y ya sabes cómo es. Y esta vez la panfila y callasta como invitadas. Así que está buenísimo. ¿Qué tal el lomo? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y también volvemos con Joselito. Lo que no sabe es que va a estar en un reto de altura para ir preparándonos, para ir preparándote. Mira quién apareció acá atrás, mira quién apareció acá atrás. A ti. No te lo pierdas. A ver, a ver. El hijo de Joselito. Tras la pausa nos vamos a presentar y vamos a conversar también con él. Vamos al corte y ya volvemos aquí en... ¡Esta! ¡Tentón!